hola que tal bienvenidos a ver este vídeo ya se presentó de manera oficial global mío y 14 y la realidad es que pues decepciona un poquito digo me quedo me quedo digamos un poquito vacío el lanzamiento y sólo nos dijeron los dispositivos que iban a tener la actualización y de ahí en fuera pues prácticamente nada se enfocaron mucho en el lanzamiento de esos nuevos productos que vamos a ver más tarde en un vídeo los AirBots 4 se ven geniales en serio un nuevo reloj un nuevo smartwatch la serie Xiaomi 13 de manera global entonces se presentaron en los productos y MIUI 14 pues se avisó que iba a llegar a 18 dispositivos en este primer digamos lote esta primera oleada de actualizaciones ya los vimos en un vídeo anterior en cuanto a el digamos la nueva MIUI la nueva interfaz de MIUI 14 global que podemos decirnos nos avisaron algo nuevo nos dijeron de algunas nuevas funciones la realidad es que no para nada de hecho sólo lo presentaron entonces todas las suposiciones que teníamos en el canal o al menos que yo tenía sobre que a lo mejor nos daban la esperanza de más funciones conforme pasar el tiempo me enredo pues resultaron no ser correctas no en realidad no nos llegó prácticamente nada prácticamente nada los amigos de Xiaomi nos habían dicho que al menos para los dispositivos globales si van a alcanzar a llegar super iconos tal vez las super carpetas mascotas y plantas cosa que pues no llegó y esto es algo que hemos visto en otras ocasiones no en la versión de MIUI global llega muy rebajada comparada a la versión de MIUI digamos de China no entonces ahorita con el lanzamiento pues esperaríamos que nos hubieran dado digamos algo extra algo más y no fue el caso de nuevo simplemente nos dijeron saben que estos son los dispositivos que van a actualizar estos son los que van a tener la actualización antes digamos ahorita recién lanzada y lo demás pues no nos dijeron prácticamente nada en todo caso que podemos hacer como usuarios pues simplemente esperar a que se actualicen los dispositivos tener la esperanza de que esta versión de software vaya ruido que esta versión de software sea más estable que otras de nuevo mi 13 fue bastante inestable mi 14 sin tantas funciones esperaría que sea más estable pero yo sí sentí que pues quedaba de ver un poquito Xiaomi con esta versión de software digo lo de menos es que se estable esperemos y nos agreguen a futuro digas de unos dos tres meses algo extra de funciones en todo caso que sigue ahorita en el proceso de actualización pues se van a actualizar terminar de actualizar todos los equipos del lote 1 que ya vimos en otro vídeo que estás ahorita en pantalla viendo bueno no se lo alcancen a ver y después se debería de presentar el lote 2 de dispositivos y este lote 2 va a estar bastante grande y bastante interesante porque incluiría dispositivos muy recientes y dispositivos muy antiguos a qué me refiero pues el lote 2 en teoría va a englobar equipos como los redmi note 11 los redmi note 12 en algunos casos y equipos tan antiguos como los redmi no 9 redmi 9 porque pues porque justo son los dispositivos que caen en esas temporadas de actualizaciones hay que recordar que estamos a 10 cada febrero y en marzo es cuando van a empezar a actualizar todos los equipos entonces pues si va a estar bastante interesante también hay que ver qué es lo que hace poco con el lanzamiento porque hay que recordar que miui for poco es aparte que miui global que mi 14 global así que habría que ver si poco le agrega algo interesante esto poco debería presentar muy pronto su propia lista de actualización bastante más cortado que no tienen tantos dispositivos en circulación y de nuevo deberían de alcanzar la actualización bastante equipos bastantes equipos antiguos entonces pues si eso es lo que yo opino digamos brevemente sobre miui 14 global la presentación que ya fue que en realidad no si me dejó un poquito decepcionado pero vaya es lo que es al menos al menos nuestros dispositivos redmi note 9 van a alcanzar la actualización dime abajo en los comentarios tú qué opinas de este lanzamiento cuál de los nuevos productos se te hace el producto estrella de este año o al menos para esta presentación porque sabemos que shawn presenta muchísimos equipos personalmente insisto los airbots me gustan bastante la nueva generación y ahora vamos a ver más tarde un vídeo así que no dudes en suscribirte y activar las notificaciones con la campanita para que youtube avise cada que tengamos un vídeo nuevo en el canal esta semana tendremos vídeos del poco x5 pro 5g varias varias pruebas que vamos a hacer tendremos un review largo de miui 13 después de prácticamente un año que de nuevo lo voy a mencionar no voy a alcanzar a ser un año con mi 13 si es que el retino 9 se actualiza ahorita en marzo a mí y 14 entonces excelente no 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 dura un año con este software entonces no te quieres perder el contenido que vamos a tener esta semana así que suscríbete y yo te veo más tarde viendo los productos que se lanzaron vamos a dar una revisada especificaciones imágenes todo lo que podemos ver los dispositivos y todo más tarde con ese vídeo aquí en de retic tv